Los boxeadores mexicanos que tomarán parte en el Mundial de Doha, Qatar para el mes de octubre salieron el jueves en la tarde a las calles para recolectar dinero y poder hacer el viaje al evento en el que podrán buscar su pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Acompañados por el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras, los peleadores Joselito Velázquez, dos veces campeón panamericano, Lindolfo Delgado, Marvin Cabrera, Misael Rodríguez y Edgar Ramírez salieron con letreros con sus nombres al cruce de las calles Periférico y Legaria al poniente de la Ciudad de México, cerca del Centro Deportivo Olímpico Mexicano donde están concentrados. En punto de las 13.45 horas, el contingente encabezado por los seleccionados nacionales salieron de las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano con dirección al Periférico, donde se postraron para solicitar a los peatones y automovilistas su apoyo económico para cubrir los gastos que generará su participación en la justa mundial, la cual otorga boletos para los Juegos Olímpicos de Río 2016, explicó la Federación. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte quitó recursos a la Federación de Boxeo debido a que encontró algunas irregularidades, por lo que se espera se regularice la situación al respecto. Alfredo Castillo, director de CONADE, ha asegurado que hay vacíos legales que pueden permitir que Ricardo Contreras deje su cargo al frente del organismo al entregar solo una medalla en seis Juegos Olímpicos. Obtuvimos en este primer día de boteo una respuesta positiva y favorable por parte de la sociedad, que con sus muestras solidarias nos impulsa a seguir saliendo en busca de ese apoyo tan necesario para lograr nuestros objetivos meramente deportivos. En los próximos días anunciaremos otras de nuestras actividades que realizaremos para tal fin, comentó Ricardo Contreras. José Dito Velázquez dijo que ellos como atletas se ven afectados por los líos legales entre la Federación y la CONADE, por lo que esperan esta situación se solucione pronto, mientras tanto continuarán participando en este tipo de actividades en pro de su fogueo internacional y sueño olímpico. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.